¡Buenita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien será el mar! ¡Buenita es el día y acaba de empezar! ¡Buenita la vida! ¡Respira, respira, respira! ¡Buenita es el día y acaba de empezar! 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 Todo me parece bonito Qué bonito que te va Cuántos temas bonitos Qué bonito que te va Na, 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 na Qué bonito que te va Cuántos temas bonitos Qué bonito que te va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!